Buenas tardes, bienvenidos, esto es Centro TV Oaxaca. Iniciamos una semana laboral más, iniciamos con el gusto de estar llevando a usted la información generada en Oaxaca. De las 6 a las 7 de la tarde, este es su espacio informativo, esto es Centro TV Oaxaca, por favor comparta los vínculos, comparte el link, este es el 071 de Isi, también estamos en transmisión en vivo totalmente a través de Facebook Live en arroba MVM Televisión Oaxaca. Tenemos mucha información para ustedes, sabe que en las últimas horas en la mayor parte de la República Mexicana las lluvias han dejado ya saldos, aquí en Oaxaca se confirma el primer saldo lamentable y es el de dos personas muertas, dos jóvenes que habrían perecido ahogados en la región en los límites entre la cuenca con otro punto de la entidad oaxaqueña, son dos, dos los cadáveres que han sido recuperados específicamente en San Juan, es en la región de la Cañada en límites justamente con la cuenca, le reitero, acaban hace unos minutos de confirmarlo las autoridades de la Coordinación Estatal de Protección Civil han sido recuperados, los cuerpos de estos jóvenes desaparecidos en el río, toda la localidad, todos los poblados vecinos se sumaron a estas labores de ayuda, afortunadamente han dado resultados pero bastante trágicos, se presumía ya que pudiera suceder esta situación y se confirma ahora justamente la recuperación de dos cadáveres, los cuerpos habrían sido rescatados a unos 10 metros de profundidad, es decir, la corriente del río podría haberlo sepultado de acuerdo a cómo ha crecido el caudal en las últimas horas, como consecuencia, le reitero, de esta temporada de lluvias. Es parte del balance de las lluvias al momento que le presentamos a través de Centro TV Oaxaca. Ante las fuertes lluvias que se registraron en las últimas horas y que han dejado como saldo dos personas desaparecidas arrastradas por la corriente de un río en la región Cañada, el Consejo Estatal de Protección Civil en coordinación con las dependencias de seguridad pública, salud y educación, entre otras, activaron el Plan Estatal de Auxilio a la Población. El servicio meteorológico prevé un 80% de probabilidades de tormentas intensas en el estado, debido a la onda tropical número 2, por lo cual se pone a disposición de la ciudadanía el número de emergencias 911, línea activa de manera gratuita a las 24 horas del día. El Instituto Estatal de Educación Pública, en tanto, confirmó la suspensión de clases en unas 200 escuelas de educación básica en la región del Istmo como medida de prevención, 49 jardines de niños entre instituciones públicas y privadas que atienden a 1,978 estudiantes, 44 escuelas primarias y 10 más privadas que brindan servicios educativos a 10,525 alumnos, 17 secundarias públicas y 8 más privadas, con 15,302 estudiantes en su mayoría, ubicadas en Salina Cruz y Tapanatepec. Sin embargo, en caso de ser necesario, el cierre se ampliaría de acuerdo a las autoridades educativas. Tanto Protección Civil como Seguridad Pública en el estado informaron la instalación de nueve refugios o albergues temporales en Salina Cruz, los cuales se ubican en la Primaria Leona Vicario, Biblioteca Área 67, Casa de la Cultura, Casa Ejidal, entre otras. Hasta el momento están listos para recibir a las y los habitantes que lo requieran. Sin embargo, no ha sido necesario hasta el momento. Las lluvias de las últimas horas, de acuerdo a los reportes de autoridades municipales que han remitido a Protección Civil, informan de derrumbes carreteros sin obstrucción sobre las carreteras Huatulco-Salina Cruz, en tanto que en la región mazateca y región cañada, los habitantes se unieron a fin de continuar la búsqueda de dos jóvenes que nadaban en Río Grande, en San Juan Coatzospan, y que la corriente se los llevó a fin de agilizar su hallazgo. Finalmente, se recomendó a la población en general mantenerse alerta ante las indicaciones de las autoridades de Protección Civil y Comisión Nacional del Agua con los pronósticos meteorológicos a fin de evitar incidentes que lamentaban. Bueno, y esto que usted conoció es parte de las medidas preventivas tomadas en coordinación con los ayuntamientos. Clarificaba el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca que han sido los municipios los que de manera preventiva han tomado la determinación de suspender temporalmente las clases en la medida de los alertamientos de la Comisión Nacional del Agua de Servicio Meteorológico Nacional, previendo cualquier otra circunstancia que pudiera poner en riesgo la integridad del estudiantado. Lo cierto es que es el primer año justamente en que se toma esta determinación de suspensión de clases en municipios completos, en regiones prácticamente completas como es el Istmo de Tehuantepec. En otros años, esta medida extrema, por así decirlo, solo se tomaba ante el pronóstico o ante el acercamiento de meteoros calificados ya como huracanes. Vamos a ir a otro asunto. Un huracán también se avecinó aquí, en Valles Centrales ayer. Le hablo en sentido figurado. Es la confronta que tuvieron integrantes del Frente Popular 14 de junio con habitantes de la colonia González Guardado. El primer grupo, usted ya habrá escuchado hablar de él, Frente Popular 14 de junio, es conformado por mototaxistas, por taxistas foráneos, pues han tenido acciones un tanto extremas que han afectado a los habitantes de esta colonia, le decía, de la González Guardado. Por lo tanto, ayer decidieron hacerles frente después de que ahora la última pretensión era de cobrarles una especie de uso de piso por las actividades comerciales que en este punto se realizan. La información completa. Este fin de semana se registró un enfrentamiento entre integrantes del Frente Popular 14 de junio y vecinos de la colonia Vicente Guerrero, perteneciente a Villa de Sachila, que dejó un saldo de un menor de edad y un adulto heridos por arma de fuego. Esto se originó ante la oposición de los comerciantes de dicha colonia a pagar derecho de piso a la organización encabezada por Francisco Martínez, conocido como Don Panchito, y su hijo Javier Martínez, la cual, de acuerdo a los vecinos, actúa como si fuera una célula del crimen organizado. Por lo que, ante las amenazas de esta organización, 14 de junio, los vecinos bloquearon la carretera federal 175 en inmediaciones de la colonia Guardado, en donde detuvieron y quemaron un mototaxi de la organización, situación que provocó el enfrentamiento, el cual dejó como saldo a un menor de 15 años de edad con una herida producida por arma de fuego en el lado izquierdo del abdomen y a Gonzalo Chaparro Jerónimo, de 34 años de edad, con un balazo en la pierna derecha, quienes fueron trasladados al Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. Ante esta situación, vecinos de la colonia Vicente Guerrero, exigieron al gobierno estatal y a la Secretaría General de Gobierno su intervención para detener las constantes amenazas y agresiones que sufren por parte de la organización 14 de junio, pues advirtieron que se defenderán en caso de que las autoridades hagan caso omiso. Con información de Olivia Hernández. Esto es Centro TV Oaxaca, cambiamos radicalmente de tema, de una situación bastante, pues el calificativo que usted le quiera dar, pero que pone en riesgo la estabilidad de esta región, de los valles centrales, muy cerca de la capital, sucedió a unos 15 minutos. Le voy a presentar una nota del todo amable, es una, pues un homenaje que se celebró enfocado a niñas que enfrentan una férrea batalla contra el cáncer. El ejército mexicano, la 28ª zona militar, los fines de semana ha tomado esta iniciativa de proximidad social, se ha acercado a las familias que enfrentan este flagelo del cáncer, algún miembro menor en su familia y fueron condecoradas como pilotos del ejército mexicano. Las menores, Yamilet Pérez Hernández y Karen y Sofía Sosa Martínez, de 7 y 11 años de edad, respectivamente, cumplieron su sueño de ser militares por un día. Su lucha contra la leucemia fue motivo de un homenaje en la base militar número 15 en San Juan Bautista la Raya, donde les otorgaron por un día el grado de general de división piloto aviador. Las niñas expresaron su emoción durante la ceremonia en la que observaron un desfile militar. Siento mucha emoción al subirme, al ver todo lo que estoy viendo, el avión y también porque ellos ponen mucha atención, me gusta cómo marchan, manejan al piloto, cómo arrojan los cañones. El general de división, diplomado de estado mayor y comandante de la octava región militar, Alfonso Duarte Mújica, destacó la valentía de las niñas para luchar contra esa enfermedad. Para estar muy bien y para combatir tu enfermedad, sabemos que has tenido mucho cansancio, sufrimiento, pero ese espíritu de sacrificio, ese espíritu triunfador es lo que tanto a ti como a todos los elementos de las Fuerzas Armadas nos hace sobrevivir en bien de nuestro país. Mucho éxito. Además de otorgarles un uniforme, tres estrellas como insignia del grado, las niñas subieron un helicóptero y realizaron un sobrevuelo. Junto con sus familiares compartieron finalmente los alimentos con elementos militares. Cabe destacar que en Oaxaca hay 6.862 elementos de las Fuerzas Armadas, de los cuales 228 son mujeres, entre las que destaca una piloto aviador en Ciudad Ixtepec. Informó Gisela Ramírez. Esto es Centro TV Oaxaca. Le invito atentamente a hacer contacto a través de nuestras redes sociales, a interactuar, a denunciar, a comentar y a sugerir, arroba Mayra Ricardes, con I latina y con Z, arroba Centro Oax. Saludo en la sección de entrevista a nuestra directora y amiga, la licenciada Jassibe Valencia de Los Santos. Ella es la titular del Centro de Justicia para las Mujeres. CEJUM se denomina y es un organismo dependiente de la Fiscalía General del Estado. Directora. Mayra, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Buenas tardes. Tiene tantos temas en el ámbito de su área, en el CEJUM, que es difícil precisar con cuál podríamos iniciar, pero queremos referirnos a los homicidios, a los feminicidios, más bien porque está ya catalogado, tipificado como delito tal. Ha venido a la alza el delito de feminicidio. Sabemos que su área no es expresamente la encargada de investigar esto, pero sí de atender la violencia integral en torno al tema. Así es, Mayra. En cuatro años y medio prácticamente que llevamos echando a andar este Centro de Justicia para las Mujeres, que además, como tú bien sabes, es un modelo internacional de atención que previene la violencia y que trata a todas las mujeres que se encuentran inmersas en este círculo de violencia, que de momento pareciera que es un círculo, un círculo efectivamente infinito y del cual no se puede salir y que, por cierto, sí se puede salir con el apoyo de las instituciones que estamos encargadas de este tema. Entonces, tenemos atendidas cerca de siete mil mujeres, niñas, niños, adolescentes que son víctimas de este flagelo, de esta pandemia que es internacional, que es una cosa lamentable, es un fenómeno terrible que cada vez está más visibilizado, por supuesto, y luego de dónde, pues todos nos alarmamos y tenemos que trabajar más en ello. Entonces, bueno, el hecho es prevenir para evitar llegar a estos feminicidios, que es la forma de violencia más extrema hacia las mujeres. ¿Sus registros de usuarias denotan esto? ¿El crecimiento en los índices de violencia contra la mujer en Oaxaca, directora? Sobre todo la visibilización que hay. Este, Mayra, este era un tema tabú y lo sigue siendo todavía en algunos lugares y en estados tan complejos por su misma orografía como el estado de Oaxaca. Eso no se habla, o las mujeres por su mismo miedo no lo dicen o no lo transmiten. ¿Sabes qué ayuda en esto? Por ejemplo, las líneas de emergencia, las llamadas de emergencia, ¿no? Llamar al 911, el C4 capta todo, nos lo manda, nos lo remite, lo manda a diversas áreas, a diversas instancias. Hay un área específica, además, que específicamente atiende casos de violencia contra la mujer. Así es, nos lo mandan al Centro de Justicia para las Mujeres. En este caso, nos espejean, como ellos llaman, estas llamadas que son sintomáticas de violencia familiar en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes. ¿Qué hacemos entonces? Ir al llamado de estas llamadas de emergencia, que en muchas ocasiones son anónimas y que, por cierto, yo invito a la ciudadanía a que las usemos. Mayra, no podemos hacer como que no existen las cosas. En una sociedad cada vez tornada más violenta, lo mejor es que todos seamos los ojos de todos. No podemos actuar como si nada sucediera. Si sabemos, si estamos viendo, si somos sabedores de que a la vecina la golpean en las noches, de que a la señora que vive enfrente de nosotros en el departamento la golpean, de que el marido es violento o de que algo está pasando porque se oye el llanto de los niños. Una prima, una amiga, pareciera que todos tenemos un caso cerca. Es que todos tenemos un caso cerca, ¿sí? Entonces, o somos nosotras mismas también. Bien. Entonces, además, se puede denunciar de manera anónima. Mayra, no es necesario. Si alguien no quiere meterse en problemas ni en complicaciones, miren, de verdad se les asegura que estas líneas son completamente confidenciales. Esta es una manera eficaz y eficiente y muy sensible, sobre todo, de visibilizar la violencia. Entonces, tenemos que hacer algo todos y de todos estos avisos es una buena manera de prevenir porque Centro de Justicia para las Mujeres, en este caso, llegamos hacia el hogar, hacia el domicilio, hacia la población, el municipio, en donde nos estén reportando esta violencia. Se ha estado buscando, a partir de estas estadísticas que se reportan a la alza de feminicidios, la alerta de género. ¿Qué tendencia tienen los proyectos 2017 para el CEJOM? Mira, vamos de la mano. De hecho, este tema de las políticas transversales que tanto se menciona, ¿qué cosa es una política transversal? Es que todas las instancias, todas las instituciones tenemos que intervenir. Este problema cruza por todas las dependencias que tengamos que ver con la atención a víctimas, con la cuestión policíaca, con la cuestión de la investigación y persecución de los delitos. Y, por supuesto, la tendencia hacia los centros de justicia para las mujeres es que estos crezcan. ¿Qué ideal sería y qué mejor sería, Mayra, viendo todos estos fenómenos, que hubiera más de un centro de justicia en el Estado, que hubiera uno en cada región? Bueno, eso sería maravilloso, ¿sí? Porque Oaxaca es enorme. Oaxaca no es un Estado pequeño, todos lo sabemos. Es grande, es complejo, es multicultural, ¿sí? Es plurietnico. Hay un sesión prácticamente concluido en el Istmo, en Juchitán. ¿Este se pudiera culminar, este 2017? ¿De qué depende? Pues depende de la erogación de fondos federales, porque los centros de justicia para las mujeres, quiero decirte que son proyectos que los echan a dar la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, el Secretariado Nacional de Seguridad Pública. Entonces, bueno, si estas instancias ante las cuales se ha promovido, ¿no? Y he promovido de manera particular con mucho entusiasmo, además desde la Fiscalía General del Estado, que es de donde depende el Centro de Justicia para las Mujeres, lo hemos estado realizando. Ha habido recortes y crisis de recursos a nivel federal. Realmente no es algo que solamente Oaxaca lo resienta, lo sabemos. Pero bueno, mientras erogan estos recursos, pues será la manera de terminarlo y de echarlo a andar, ¿no? Es una pena que a la fecha todavía no se pueda, pero es algo que escapa también del gobierno del Estado, ¿eh? Ahí entra la Federación. Por último, vamos a abordar rapidísimo, porque tenemos muy poco tiempo, el tema de la indefensión jurídica, pudiera llamársele así, ante la que quedan las mujeres expuestas en este tipo de notas que hemos visto últimamente. Estos espectaculares que tienen la imagen a todo color, con datos, lady zorra, lady adjetivos totalmente denostativos para una persona. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué apoyo legal se le puede brindar a una mujer en esas circunstancias? Pues fíjate, Mayra, muy interesante tu pregunta. Hace ya algunos años, en toda la República, se derogan estos llamados delitos de honor, en donde se contemplaba las calumnias, las incurias, la difamación. Entonces, de hecho, Oaxaca, Veracruz, algunos estados del sur son los que tardaron todavía un poco más en derogarlos. Pero ahora es que ya no existe, ya no existe, ya no es ley. Entonces, bueno, estos anuncios, estos espectaculares que efectivamente son injuriosos, son difamatorios, son calumniantes acerca de una persona, pues bueno, ya no existe una pena corporal. Si el derecho penal no lo contempla, podría ser, si esto conlleva una amenaza, por ejemplo, que entonces pudiera entrarse por ahí. Sí, pero bueno, se puede pedir una reparación del daño, pero ya desde el punto de vista civil, ¿de qué hablo cuando hablo de un derecho civil y no de un derecho penal? Que no hay una pena privativa de libertad, por ejemplo. No iría a presión ni nada parecido. Este es un tema muy grave, muy grave, Mayra, porque refleja a una sociedad primitiva, a una sociedad completamente que es incapaz de arreglar sus conflictos de una manera constructiva, directa, armoniosa. Yo sé, yo sé, que se comprende también el enojo también que podemos tener todos, ¿verdad? Pero no es la manera de arreglarla. Se puede llevar a un proceso restaurativo, a una mediación, a una conciliación, que también la Fiscalía General del Estado tiene un área especializada en ello. Personas afectadas por este tipo de temas que comentamos, ¿pueden acercarse también al CEJUM para recibir asesoría? Por supuesto que sí, esta es la casa abierta, además de todas las mujeres, porque además casualmente siempre son mujeres las que están en estos espectaculares, con todo respeto, yo no sé, aquí parece que las mujeres somos, seguimos siendo una mujer, una sociedad victimizante, las mujeres siguen siendo las grandes culpables de todo lo malo que suceda, esto es irónico, esto es terrible, esos anuncios, además yo considero, Mayra, de verdad, esto debe ir más allá. ¿Qué pasa con la imprenta que reproduce estos carteles? Ellos saben exactamente qué cosa es, para qué les están pagando. ¿Qué pasa con quien renta el espacio? Alguien renta el espacio, alguien imprime esa manta, esa lona, ¿qué pasa con ello? Entonces yo creo que esto también es, todas estas lagunas jurídicas tendrían que ir más allá. Es una buena tarea para los diputados, para las diputadas. Así es, hay que hacer un enfoque de verdad de género, un enfoque respetuoso para tratar estos temas y que no se permita, esto no puede ser una cadena de complicidades, Mayra, porque cada vez va subiendo más. No se veía eso y de un tiempo para acá parece que cunde el ejemplo de lo mal hecho. Las redes sociales son utilizadas para eso. Entonces, de verdad, hay que invitar a nuestros diputados que están inmersos en este tema de la realización, de los proyectos de ley, de presentarlos, a que se sumen al respeto hacia el género. Dirección y teléfonos del CEJUM, por favor. Como no, estamos en calle Armenta y López, número 700, planta alta, en el centro de la ciudad, a un lado de la Cruz Roja. Sí, entonces ahí estamos para servirles, trabajamos las 24 horas, 365 días del año. Somos un equipo de mujeres prácticamente, trabajando por y para las mujeres y estamos a la orden. 514-87-88, síganos en Twitter, tenemos página de Facebook, pertenecemos a la Fiscalía General del Estado y estamos para servirles. Directora Jassibe Valencia de Los Santos, titular del Centro de Justicia para las Mujeres. Un gusto tenerla aquí en el estudio de Centro TV Oaxaca. Como siempre a la orden, Mayra. Gracias, buenas tardes. A usted, por favor, quédese con nosotros, quédese en el canal 071, regresamos con más información. Estamos de regreso en Centro TV Oaxaca. Soy Mayra Ricardes, a nombre de todo este equipo, es un gusto que nos acompañe a lo largo de estos 60 minutos de información. Fíjese que en los últimos minutos, vecinos muy, muy alarmados de la zona de la central de Abasto, en sus colindancias, hablamos de los habitantes que están muy cerca del puente Valerio Trujano, reportan un hundimiento importante de tierra. Señalan que la red de drenaje colapsó y está a cielo abierto, prácticamente un boquete de al menos dos metros de profundidad. Es lo que se alcanza a ver en las imágenes, pudiera ser de más. Ya las instancias como el Sistema de Agua Potable de Oaxaca-Zapao están abordando el tema, están atendiendo la situación y estaría también la Coordinación Estatal de Protección Civil participando para acordonar la zona. Es una profundidad considerable, una extensión bastante importante que está, le decía, a cielo abierto en este momento. Ha colapsado por la cuestión del reblandecimiento de la tierra por las lluvias de las últimas horas, de los últimos días. Esta zona está abierta totalmente y, por tanto, se tiene que evitar el paso de transeúntes por esta zona. Es muy cerquita, a solo unos metros del puente Valerio Trujano, muy cerca de la central de Abasto. Vamos con más información, vamos ahora hasta la región del Istmo de Tehuantepec. Este fin de semana, en Santa María Shadani, habría elecciones. Llegaron autoridades del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca a ese punto para tratar de organizar lo necesario para dar paso a las elecciones. Sin embargo, actores políticos bastante conocidos en esta capital, por cierto, se trasladaron para hacer lo propio. Ha habido grescas, ha habido intentos ahí de conato y hay incluso el señalamiento de personas heridas. La información completa. El Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca informaron que los funcionarios electorales que han sufrido agresiones durante las visitas que se han realizado al municipio de Santa María Shadani han interpuesto siete demandas ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, y es que se dio a conocer que este domingo un grupo de personas que se oponen a la realización de la elección extraordinaria de autoridades municipales agredieron a capacitadores del YEPCO, en donde incluso quemaron un automóvil en el que se transportaba personal de la institución. Ante lo cual, el consejero presidente del YEPCO, Gustavo Nájera Menjueiro, señaló que a pesar de los actos violentos que se registraron, las actividades programadas a realizar por los funcionarios agredidos se llevaron a cabo. Asimismo, aseguró que desde que se mandató la elección extraordinaria, el Instituto ha realizado todas las acciones necesarias para que la ciudadanía de Santa María Shadani acude a emitir su voto el próximo 4 de junio, pues los órganos electorales han exhortado a todos los actores políticos a colaborar para generar las condiciones necesarias para que se lleve a cabo la elección. Con información de Oliver Hernández e imágenes de Hugo Velasco y José Luis Jerónimo. Oiga, y lo que le voy a presentar a continuación es una buena noticia. Pese a los operativos, acordonamientos, boicot y todos los calificativos que dieron en llamarle a integrantes de la sección 22 para evitar que los maestros sean evaluados, ellos rechazan la evaluación, rechazan todo lo que tiene que ver con la reforma educativa, así lo señalan. Grupos importantes de profesores se trasladaron a la capital del país, también al vecino estado de Puebla, para cumplir con el protocolo de regularización y así definitivamente estar regularizados dentro del esquema que permitirá que fluyan sus pagos de manera normal y que ellos tengan una asignación específica por parte del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca informó que sin incidentes se desarrolló el ejercicio de desempeño para docentes en la entidad, el cual se realizó el 27 y 28 de mayo en 31 sedes del estado de Puebla y de la capital del país, en el que participaron 1,124 maestras y maestros de la entidad. La dependencia indicó que a aquellos asistentes este fin de semana, que a su vez participaron en el proceso de regularización de noviembre de 2016, sin importar el resultado, se les otorgará su nombramiento con código 95 y efectos abiertos. En tanto, el personal que no participó en el proceso de regularización, que ingresó al servicio antes del 1 de marzo de 2013 y que actualmente tiene nombramiento en código 95, con independencia del resultado que obtenga, se le otorgará un nombramiento definitivo con código 10 y efectos abiertos con todos los derechos y obligaciones de ley. Por otra parte, el YEPO señaló que las y los maestros que obtengan un resultado bueno podrán ser acreedores a la promoción por horas adicionales. Para quienes obtengan resultado destacado, adicionalmente accederían a la promoción por incentivos en la función, lo cual se traduce en un 35% de incremento salarial. El mismo YEPO, en un documento, también informa que quienes obtengan un resultado suficiente pueden ser candidatos a asesor técnico-pedagógico por reconocimiento con un pago adicional mensual por incentivo de 3.500 pesos. Finalmente, a las y los maestros que obtengan un resultado insuficiente, el YEPO y la Secretaría de Educación Pública les brindarán acompañamiento para recibir formación continua. Vamos ahora a hacer un enlace telefónico con nuestro compañero, el reportero Raciel Martínez. Está en un punto específico desde donde nos reporta cómo avanza este Plan Estatal de Desarrollo. Le hemos presentado en los últimos días la continuidad de este tema. El Plan Estatal de Desarrollo es el eje rector, es la guía de donde va a partir este gobierno en los próximos cinco o seis años que comprende el periodo. Entonces, será fundamental saber cuáles son las directrices, cuáles son los esquemas básicos y fundamentales a los que se apegará el aparato ejecutivo del Estado. Vamos a ir con Raciel. Te saludo, Raciel. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mayra Ricardes? Buenas tardes. Tardes, buenas al selecto auditorio. Corresponderá a la Diputación Permanente de la 63 Legislatura recibir el proyecto del Plan Estatal de Desarrollo que turna el gobernador Alejandro Murat Hinojosa. El documento es el libro de buenas intenciones para los siguientes cinco años con seis meses, esto es, los ejes para el crecimiento y abatimiento de los rezagos en la entidad oaxaqueña. El referido proyecto se turna a las y los 42 diputados para hacer las observaciones y aportaciones. La ley establece que el Plan Estatal de Desarrollo podrá presentarse en los primeros seis meses de la Administración, esto es, que el plazo vence el próximo 31 de mayo. Este martes, la Diputación Permanente que preside el diputado Manuel León Sánchez del PRI sesionará y podría convocar, Mayra, a un periodo extraordinario de sesiones antes de concluir el mes de mayo para dar cumplimiento a la ley. Es de precisar que la 63 legislatura está en receso y reanuda el segundo periodo ordinario de sesiones el próximo mes de julio y entre otros temas pendientes también está la ley electoral, modificaciones a los procesos electorales. También recordar al auditorio que previamente el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, COPLADE, realizó diversos foros temáticos para recibir aportaciones de organizaciones sociales y sectores productivos. Igualmente se reunió con diputados. Estas reuniones las empezó a presidir el ahora Secretario de Salud, Celestino Alonso Álvarez. Lo único que puede entorpecer el protocolo es la amenaza del retorno de la protesta de los habitantes de San Raimundo Jalpan, que la semana pasada realizaron un plantón y quema de algunas llantas frente al acceso principal del Congreso. Es el reporte desde el Palacio Legislativo. Muchas gracias, gracias a Raciel Martínez desde el Palacio Legislativo que está presentando este reporte de última hora y es la cronología, cómo avanza el tema en el que están afanados, en teoría es esto, los diputados, los señores congresistas del Estado. Vamos a otro asunto. El día de hoy el Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca sesionó, estuvieron organismos nacionales, internacionales que estuvieron observando diversos temas. Aquí hubo una especie de presentación de resultados cómo está avanzando Oaxaca en materia de transparencia respecto a la información que es de consulta pública, es propiedad de Oaxaca y está dirigida a los oaxaqueños. El reporte. Para promover el fortalecimiento de las capacidades y el empoderamiento de agentes de cambio local en temas de gobierno abierto y desarrollo sostenible, así como para mejorar los espacios de diálogo y co-creación, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, IAIPO, presentó el proyecto Gobierno Abierto desde lo local para el desarrollo sostenible, con la participación de Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Francisco Raúl Álvarez Córdoba, director general de Gobierno Abierto y Transparencia, y Javier González Gómez, oficial nacional de gobernabilidad democrática en México del PNUD, el comisionado presidente Francisco Álvarez confirmó que Oaxaca fue seleccionado como uno de los cinco estados para desarrollar este proyecto a nivel nacional. Consideró, sin embargo, también grave que las organizaciones no gubernamentales hayan denunciado espionaje digital desde las instituciones del Estado. Cuando estaríamos ante probables acciones ilícitas desde el poder, en contra de una de las tres partes del Secretariado Técnico Tripartita Nacional. En este encuentro, se analizaron los retos que enfrentan los estados, municipios y comunidades en el país para atender oportunamente los objetivos y metas que se detallan en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Detalló que los gobiernos locales deben considerar integrarse y sumar esfuerzos para el logro de estos objetivos, identificándose así como administraciones públicas abiertas, proactivas, transparentes, innovadoras e incluyentes. Informó Gisela Ramírez con imágenes de Hugo Velasco y José Luis Jerónimo. Es tiempo de ir a un corte. Le recomiendo y mucho mantenerse en este canal del 071. Regresamos con una entrevista más. Seguramente le será muy interesante. Está lloviendo, sin embargo, el campo, los bosques no están reportando todavía los resultados. La Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, amplía la información en torno al periodo de incendios que todavía arroja algunos datos relevantes. Vamos a ir a la pausa. Volvemos. Estamos ya en la sección de entrevista en Centro TV Oaxaca. Gracias por continuar en esta frecuencia el 071 de ICI. Vamos a entrar a un tema que tendría que tener un gran interés para todos. Hablamos de lo que es la naturaleza, hablamos de la preservación de nuestro entorno natural. En teoría es lo que se desea a partir de esto del calentamiento global, estos cambios climáticos tan repetidos, las lluvias, el calor extremo. Todo esto tiene incidencia en el tema que vamos a abordar. Saludo con mucho gusto aquí en el estudio de Centro TV Oaxaca al ingeniero Carlos René Estrella Canto, el exgerente estatal de la Comisión Nacional Forestal CONAFOR en Oaxaca. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias por la invitación. A la orden, con mucho gusto saludamos a tu audiencia. Ingeniero, gracias. ¿Cuál es el contexto que ustedes tienen actualmente en cuanto a incendios forestales? Decíamos, ya no se puede precisar un rango de fechas porque cada año esto tiene movilidad a partir justamente de esto también del calentamiento global, de estos cambios climatológicos tan drásticos. Así es, efectivamente, pues ya no podemos predecir. Anteriormente decíamos que la temporada crítica de incendios iniciaba febrero, inicio de febrero a 30 de junio, pero la experiencia que, por ejemplo, el año pasado, todos los meses tuvimos un incendio y en el mes de diciembre fue una temporada, pues fuera de lo normal, el 24, 25 de diciembre estábamos combatiendo incendios. Y efectivamente, eso es por las condiciones del clima. Hemos tenido climas muy secos y, bueno, eso repercute en este año, que el año anterior y antepasado no fueron muy húmedos. Entonces, ahora tenemos las condiciones del pasto, de la vegetación y el material que está debajo del bosque. Es material combustible muy seco y con las condiciones del clima muy secas, están dadas las condiciones para que los incendios se disparen. Y la deforestación, ingeniero, la tala clandestina es un fenómeno que, aunque en menor escala, pero se sigue dando y está afectando de sobremanera, entiendo, lo que es el comportamiento también de estos esquemas boscosos. Así es, definitivamente, todo influye, ¿no? Todo la disminución de las masas forestales, que es otra de las tareas que tenemos. También nosotros estamos invitando a las gentes con los programas que tenemos, a los dueños de los terrenos forestales, que quienes tienen un recurso forestal tengan un programa de manejo y tengan un aprovechamiento legal, o sea, un aprovechamiento donde se haga un estudio y el aprovechamiento de la madera sea con base a un estudio sustentable, donde se vea que sea, que se mantengan, va a seguir existiendo vegetación, porque es de manera selectiva, y también cuidando la biodiversidad, sobre todo. Entonces, los programas de manejo están estructurados de esa manera para que el aprovechamiento sea racional y sustentable. En un cálculo aproximado, decía usted, este periodo inició por ahí del 25 de diciembre de 2016, ¿estaría concluyendo hacia el mes de junio? Bueno, le comentaba que antes era el 30 de junio, pero aproximaciones, digamos que la parte fuerte, que tenemos las condiciones más críticas, porque ya se prevén algunas lluvias, va a estar hasta el 30 de junio, y el comportamiento del año pasado era que tuvimos un menor número de incendios, hubieron meses que tuvimos un incendio, tal vez, sí, definitivamente es poco, pero antes no teníamos, terminábamos el 30 de junio y ya no teníamos incendios. ¿Con qué cifras vamos hasta ahora, ingeniero? Sí, desafortunadamente cabe destacar, hay que destacar que sí, fue una afectación de superficie de 41.245 hectáreas, que tuvimos afectaciones con 253 incendios. ¿Esto es más, menos? Rebasamos el año pasado, que también fue seco y fue crítico, por el 100%, el 100%, tuvimos un poco más de 20 mil hectáreas el año pasado. ¿Ha sido este de los más críticos? De los más críticos de los últimos años, pero si lo comparamos, por ejemplo, con el 2015, solo tuvimos 11 mil hectáreas. Entonces, sí, sí, sí preocupa, porque de alguna manera no se está respetando, hay unas costumbres que tienen todos los agricultores y ganaderos, de la rosa tumba y quema, esas actividades están normadas por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y por la Norma 015, la Norma 015 Semarnat-Zagarpa. La firma es Semarnat-Zagarpa, pero baja hacia los estados, los ayuntamientos y, por supuesto, las comunidades, ejidos, los dueños de los terrenos, que son los responsables de, si van a utilizar el fuego como una herramienta para hacer las preparaciones de sus tierras para el pasto, que lo hagan de manera responsable y en esas normas se establecen ciertas características que se deben elegir o considerar para llevar a cabo, entre ellas es que no haya mucho calor, que sea de mañana, temprano, que hagan brechas, hagan guardarrayas para evitar que se les salga de control, cuidar que no haya viento y eso es lo que se ha descuidado, por eso crecieron tanto los incendios, que haya gente de preferencia si tienen agua, entre otras cosas por destacar es esto, pero lo importante de esto es que en la comunidad debe haber un orden y un control de quién va quemando y tienen que entregar un informe a la autoridad municipal, a la comunidad, la comunidad de la autoridad municipal coordinarse con Zagarpa y Desarrollo Rural del Estado para tener un control. ¿Uno suelo que realmente lo haga, ingeniero? Muy pocos, muy pocos, lo que sí vale la pena destacar que donde tenemos buenos resultados con el aprovechamiento maderable que es la parte de la Sierra Norte que tampoco se escapó este año la Sierra Norte porque tuvimos una afectación como de 2 mil hectáreas, son los que más respetan esta parte. hemos avanzado en algunas comunidades donde sí se lleva a cabo pero desafortunadamente no tuvieron las, no consideraron las precauciones que hemos mencionado. Entonces, tenemos que reforzar esa parte, lo estamos haciendo, nos hemos coordinado con Zagarpa, con la parte de desarrollo agropecuario del Estado y obviamente la parte, la contraparte nuestra del Estado que es la Comisión Estatal Forestal, hemos estado fortaleciendo la parte de la prevención, le llamamos a la prevención, desafortunadamente la prevención debe ser al término del 30 de junio cuando terminamos nosotros nos dedicamos a hacer la prevención, trabajar en las comunidades, trabajar conjuntamente en estas instituciones para concientizar a la gente. En este momento las condiciones de clima han mejorado, ya hay un poco de humedad en el ambiente, sin embargo los pronósticos es que estamos por debajo de la media anual de precipitación los pronósticos de Conagua vamos a estar abajo los meses que siguen de los promedios. Esto sigue siendo un aliciente para la posibilidad de incendios. De incendios, entonces la recomendación yo antes les comentaba háganlo con responsabilidad y ahorita yo les recomiendo que no quemen porque siguen estando las condiciones, si es cierto hay un poco de humedad pero no la suficiente. Es difícil esto porque está el otro lado donde vemos que campesinos mueren en esta cuestión de la costumbre de la rosa tumba y quema pero también del otro está la necesidad de intentar todo para hacer producir la tierra entonces se enfrentan a esta disyuntiva no asumen la responsabilidad y vienen las consecuencias fatales. Y así es y justamente eso es lo que estamos haciendo se puede hacer en otros estados con orientación estas comunidades primero es saber qué es lo que tienen que hacer y nosotros nos dedicamos a capacitarlos hemos capacitado por años a las comunidades a brigadas para que se dediquen o a las comunidades a cómo quemar o bien a cómo combatir un incendio entonces eso lo hacemos. ¿Cómo avanzaron este periodo en capacitación? Tenemos cifras de nuevos municipios cada año entiendo son el mismo número de los que se tienen que capacitar forzosamente ¿Qué cifras tienen? Y el recurso que se habría destinado tal vez esto nos haga más mella a la población ¿Qué recurso destina el gobierno federal para esta tarea al menos este año? Bueno nosotros en general para la operación del programa tenemos con Afor 14 millones de pesos es combate y prevención lo más costoso para nosotros es el combate la prevención no nos ocupa tanto recurso es más bien de organización porque eso es nosotros vamos a las comunidades pedimos el espacio normalmente nos coordinamos con Zagarpa o con CEDAPA o con otras instancias con protección civil y con los mismos ayuntamientos quienes de alguna manera ponen las condiciones y nosotros somos los capacitadores tanto COESFO como nosotros no es tanto recurso lo que ocupa mucho recurso es el incendio en la hora de que tenemos el incendio hablo de un presupuesto pero este presupuesto no necesaria nunca nunca es el que digamos es el que utilizamos siempre nos vamos hacia arriba digamos que a nivel nacional sabemos la necesidad y si se requiere pues hacemos uso de recursos es decir ¿por qué se gasta tanto sofocando un incendio? porque bueno uno necesitamos gente hay que la gente movilizarla en gran parte de los incendios de aquí hemos tenido que utilizar helicóptero nosotros pagamos una renta para helicópteros y eso tiene un costo fuerte elevado entonces esa parte es lo que nos complica más a la hora que tenemos que combatir un incendio y a veces dura muchos días y toda la gente que está trabajando es el costo que tenemos más el costo de los comuneros o el costo de COESFO o el costo de SEDENA que son los otros que nos apoyan ¿tuvimos que lamentar muertes en este periodo? en este periodo desafortunadamente fallecieron cuatro en Sola de Vega desafortunadamente ahí no nos enteramos ya posteriormente nos avisaron de cuando ya había pasado el asunto no no tuvimos la la información a tiempo ya luego nos convocaron pero esos son los riesgos también son los costos que tenemos y yo sí quiero destacar que es una por la irresponsabilidad porque las condiciones están dadas las quemas se pueden hacer pero cuando se sale de control tenemos que arriesgar vidas a la hora que tenemos que salir a áreas forestales luego hay condiciones muy críticas de terrenos accidentados y lo más lo que más pega a veces que tenemos ahorita nos ocurrió los incendios fueron muy fuertes muy explosivos porque también se combinó con las condiciones del viento cambiaba repentinamente muy fuerte muy explosivo y encerraba y seguramente eso les pasó a ellos Ingeniero Carlos Renéa Estrella Canto se nos agotó el tiempo gerente de CONAFOR en Oaxaca pero muchísimas gracias un número de contacto por favor para los municipios que nos estén viendo que tengan algún interés específico respecto a CONAFOR tenemos un número que es incendios o sea los números que caen en incendios 01800 incendios 01800 incendios ahí se reportan basta seguir la numerología así es el alfabeto para marcar 01800 del interior del estado la edad gratuita así es gracias Ingeniero gerente estatal de la CONAFOR en Oaxaca muchas gracias y estaremos muy pendientes de aquí a que concluya este periodo estimaciones dirían hasta el 30 de junio así es gracias Ingeniero a usted que nos sintoniza desde su hogar muchísimas gracias le invitamos a continuar en este canal el 071 de EASY con la programación buenas noches gracias